Música Música Los sufrimientos que paso en la vida Son los que sufren y atormentan mi pobre alma Quisiera yo tener y tener la dulce calma Para sufrir y calmar ya mi amor Música Son los que sufren y atormentan mi pobre alma Quisiera yo tener y tener la dulce calma Para sufrir y calmar ya mi amor Música 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 Para sufrir mi calor y a mi dolor Ay, cuando paso y sufro yo en la vida Solo llorando, llorando mi dolor ¿A dónde estará? ¿Pero dónde andará mi amor? Que solo ella de mi padeo